La verdad que vivimos una semana muy intensa, muy gratificante, la verdad que hemos obtenido no solamente logros deportivos que nosotros no son lo que buscamos, sino nosotros que lo que más nos interesa es la integración, que nuestra universidad se visibilice en estos tipos de eventos. Le pudimos incorporar en esta etapa lo que fueron los logros deportivos también, así que vivimos una semana muy intensa, con muchos logros y la verdad que muy contentos. ¿Y aproximadamente cuántos chicos participaron? Nosotros fuimos con una delegación, que eso también es muy importante, que hemos ido acrecentando a nuestra participación. Fuimos en la primera etapa con 90 chicos, después con 100 chicos y en esta oportunidad participamos con 150 alumnos, con 14 deportes y la verdad que fue muy gratificante la semana que vivimos allá. Por último, profesor, ¿van a ser recibidos por el rector Robert? Sí, eso es muy importante también para los docentes, para nuestros estudiantes, es un reconocimiento, el rector nos va a recibir el jueves a las 10 de la mañana, así que eso también es algo muy importante para todos los chicos y bueno, cada vez se va haciendo más importante la actividad del deporte dentro de nuestra universidad, así que estamos muy contentos, esto nos sigue dando fuerza para seguir trabajando, seguir impulsando también lo que es los juegos interfacultades que se están desarrollando y bueno, todo esto tiene una continuidad y esperemos seguir trabajando para ello.